Buenos días, profesor. Hoy presentaremos sobre el sistema respiratorio. Introducción. El sistema respiratorio está compuesto por la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, donde se encuentran los alveolos y los fronquios, y por el diafragma. Pero en este práctico nos enfocaremos solo en la tráquea, los pulmones y el diafragma. La función principal del sistema respiratorio es proporcionar oxígeno a las diferentes estructuras del cuerpo y eliminar el dióxido de carbono desde los alveolos. Es por eso que trabaja estrechamente con el sistema circulatorio. ¿Cómo llega el oxígeno a los pulmones? El corazón bombea sangre desoxigenada a los capilares pulmonares, para así oxigenar la sangre, ya que en esto se produce el intercambio gaseoso entre la sangre y los alveolos, mientras que al mismo tiempo el dióxido de carbono circula desde los tejidos al torrente sanguíneo para posteriormente repetir el proceso. Ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar se da con la contracción y relajación del diafragma. Cuando el diafragma se contrae, aumenta el volumen de la cavidad toráxica, produciendo la inspiración. Mientras que cuando el diafragma se relaja, aumenta la presión de la cavidad en esta experiencia tenemos un sistema pulmonar mecánico compuesto por dos bases esféricos, que son esos que vemos de color rojo, que en este caso simularían pulmones. También por un tubo que imita las vías aéreas, tales como la tráquea y la plataforma negra que imitaría el diafragma que se va a contraer y expandir. Por el costado derecho tenemos la pantalla de osciloscopio encargada de mostrar el gráfico de los volúmenes respiratorios. En el eje X la medida en litros, o sea tenemos la medida en litros y en el eje X muestra el tiempo transcurrido. En la primera actividad obtenemos los datos de volúmenes corriente, volumen respiratorio de reserva, inspiratorio de reserva, volumen residual, capacidad vital, volumen expiratorio máximo y capacidad pulmonar total, además del número de oscilaciones, es decir, respiraciones por minuto. Estos valores van a ser promedios, el volumen corriente consta de 500 ml y nuestro volumen respiratorio por minuto es de 7500 ml. La inspiración en este caso tiene un promedio de 2 a 3 segundos y la inspiración de 1 a 2. La primera actividad es importante porque nos va a ayudar a conocer los parámetros de control que nos van a servir en las siguientes actividades. Pasando a la siguiente, teníamos que descender el radio del tubo del aire que como dije anteriormente simula la tráquea de 4 milímetros, o sea de 5 a 4 milímetros y luego de 0,5 hasta llegar a 3 milímetros. Al disminuir el tamaño de la tráquea también los valores de los volúmenes van a disminuir a excepción del volumen residual que en comparación a los demás valores aumenta. Esto sucede porque las concentraciones de dióxido de carbono van a aumentar ya que el gas no puede desecharse con tanta facilidad. Asimismo las concentraciones de oxígeno disminuyen ya que no pueden ingresar la misma cantidad de volumen en condiciones normales. Esta reducción del flujo de aire se da por alergias o también por una inflamación en la tráquea y un aumento en la mucosidad. Luego tenemos la cuarta experiencia. Cambiamos el experimento a factores que influyen en la respiración con casi el mismo sistema de actividades anterior y el agregado es un compuesto denominado sufrastante que tiene como labor facilitar la ventilación. Este agente tensioactivo fue capaz de modificar el volumen corriente aumentando aproximadamente 200 ml y en consecuencia el flujo de cada pulmón y el flujo total del aire van a aumentar. Para evidenciar mejor el trabajo de los tensioactivos se puede usar un experimento en el cual se aplicará esta solución a pulmones que tengan alguna enfermedad como fibrosis pulmonar que deteriora la elasticidad de este órgano. Para la actividad 5 se recreó una perforación en la pared torácica y este tipo de traumatismo tiene como consecuencia la pérdida de presión que hay en los pulmones y en la peura, ocasionando que éstas se igualen con la presión externa y el órgano no pueda funcionar. En este experimento pudimos observar que al momento de causar la lesión solo el pulmón afectado alteró sus niveles de presión y el flujo de aire hasta llegar a los niveles mínimos que son cero. En cambio, el pulmón derecho que era el pulmón sano trabajó de la forma normal comprobando la independencia que tiene un pulmón con el otro. En la sexta actividad se experimentó con las variaciones de respiración como la respiración rápida y que ésta mostró cómo el aumento de la frecuencia respiratoria puede disminuir los valores de dióxido de carbono y a su vez disminuir el flujo total ya que las inspiraciones y expiraciones son más cortas. También sería interesante ver qué sucede con la acción contraria, como respirar más lento, ya que se podría inferir que al ser respiraciones más largas los niveles de CO2 aumentarían. En la actividad 7 se busca ver los efectos que tiene volver a respirar el aire que expulsamos y en esta tabla se puede observar que los niveles de CO2 y dióxido de carbono aumentaron ya que el aire al haber pasado anteriormente por el proceso de respiración es mayoritariamente dióxido de carbono. Esta acción podría perjudicarnos a corto plazo ya que el ser humano necesita O2 para poder cumplir sus funciones vitales. Para el último experimento se comenzó aplicando una actividad como referencia para poder compararla con el experimento donde se contiene la respiración por 10 segundos para posteriormente recuperar la respiración normal a los 20 segundos. Como podemos ver en el gráfico, la variación en el tamaño de las ondas al recuperar la respiración normal luego de contenerla varía en el tamaño. También se puede observar que la presión parcial del dióxido de carbono aumenta ligeramente al igual que el flujo total de aire. Como conclusión, gracias al práctico se puede concluir que el sistema respiratorio trabaja conjuntamente con el sistema circulatorio por lo que un problema en este también podría generar un problema en el sistema respiratorio. También se puede inferir que gracias al experimento 3 una inflamación en la tráquea podría disminuir el flujo respiratorio impidiendo la correcta respiración. Por otro lado, la actividad 5 se evidenció que los efectos de la respiración pulmones son independientes de que cuando uno está lesionado el otro tiene un funcionamiento normal.